Música Muy contento porque se viene un concurso de baile destinado a los caporales, los amantes de la música boliviana. Sabemos que hay mucha colectividad boliviana, muchos caporales, mucha gente que es de Bote la Virgen. Y quisimos hacer esta competencia en un gran nivel. Estamos hablando de mostrar toda esta gente bailando en un escenario provincial, en el del Teatro Provincial. Con luces, con cámaras, con pantallas gigantes, con importantes premios. Así que están todos más que invitados para participar de este gran show que se viene a Salta. Va a ser todo julio, lo vamos a grabar previo. Son cinco programas que van a salir en Canal 11 y va a ser transmitido para toda la provincia. Cinco programas grabados y el sexto programa, ya en la primera semana de agosto, va a ser en vivo. Esa va a ser la gran final. A partir de esto, ustedes ya pueden conocer cuánta cantidad de comparsas y caporales hay en Salta. Es impresionante. La cantidad que hay, sabemos que en los cursos se presentan mucho. Pero en los barrios hay muchos grupos de caporales que empiezan a surgir, que sirven también como incentivo para los chicos para no estar en la calle, para bailar, para estar ahí constantemente en contacto con amigos. Aproximadamente hay más de 60, 70 grupos en toda la ciudad. En el interior hay mucho más también. En esta oportunidad quisimos hacer desde Salta Capital y alrededores. Así que la idea es que se sumen, que se comuniquen con nosotros a través del mail, de los números de WhatsApp y a través también de las redes sociales, en donde ya estamos poniendo los videos. Se comuniquen, la producción les pasa el reglamento, porque está todo reglamentado, y se presentan al casting. Si pasan esa selección, ya están adentro del señor Caporal, con premios buenísimos que tenemos para los primeros y segundo premios. Mencionabas también que van a tener un jurado. ¿Cómo va a estar compuesto? Porque para poder evaluar caporales debe ser algo difícil. Es difícil. Nosotros estamos en permanente contacto con el consulado de Bolivia, en donde tienen pensado también mandarnos gente de AFOBIC, que es la asociación de folclore de allá de Bolivia, que se encarga de regular todo esto también, el tema de los bailes. Tenemos tres jurados, que son, obviamente no lo voy a decir, porque son sorpresas, porque queremos tener la expectativa ahí. Pero hay un jurado que bailó caporal en mucho tiempo, que tiene su escuela de baile de diferentes ritmos. Él va a ser parte del jurado. Después tenemos un famoso que es cantante, forma parte de un grupo que tiene mucha historia, mucha trayectoria de Salta. Esto es el estilo, es una mezcla de talento argentino, con la voz, con bailando por un sueño. Bueno, es una mezcla en donde tenemos los tres jurados. Y el tercer jurado, la tercer jurada en realidad, es una persona que ha ganado un concurso muy importante hace poco tiempo. Va a representar a un ballet que nos representa mucho, que es el ballet folclórico de la provincia. La vamos a presentar en sociedad, así que son esos tres jurados los que van a determinar, junto a otros dos votos, porque son cinco votos. Son tres votos del jurado. Tenemos el cuarto voto, que es de la gente presente en el lugar, en el teatro provincial. La gente que vaya al teatro va a tener una tablet en donde van a poder votar a su grupo favorito. Entonces, mirando a su artista, va a decir, mira, este me gustó más que el otro, bueno, lo voto. Entonces, ese va a ser un voto, el cuarto voto. Y el quinto voto es el de la semana. Toda la semana previa, en donde ya vamos a saber los duelos, por decirte, algún duelo, Alma Latina versus San Simón, por decirte, ya toda la semana van a tener para votar la gente. En las diferentes redes sociales, en los métodos que nosotros les vamos contando. Entonces, son cinco votos. Tres del jurado, un voto del público presente y un voto semanal de todo lo que se va juntando en las redes sociales. Y lo que motiva mucho siempre a las personas que participan de un concurso son los premios. Contanos cuáles son. Mirá, el primer premio tenemos pensado llevar a los chicos a Bolivia, que conozcan Bolivia. En un principio decíamos de hacer este viaje en un colectivo, de que viajen, pero estamos haciendo ya todas las tratativas para que sean viajes en avión, para que los chicos puedan viajar directamente a Santa Cruz de la Sierra, conocer los parques temáticos, estar todo un fin de semana allá. La otra idea es que el Consuelo de Bolivia nos dijo si quieren hacerlo para la época del carnaval, para conocer el carnaval de Oruro. También está buena la idea, así que el primer premio sería algo importante, de llevar a los chicos hasta Bolivia y que conozcan parte de ese gran país que es tan bonito. Y el segundo premio tiene que ver con Salta. Conocer algún lugar de Salta, si es que ya lo conocen, tienen la posibilidad de disfrutarlo también. Estadías en el Hotel Termas, el Hotel del Dique. Después tenemos pasajes en el Tren de las Nubes, que es uno de los lugares más lindos que tenemos aquí también. Y tenemos varios premios, así que estamos pensando en el tercero también, porque queremos dar premios a todos, pero hasta el primero y el segundo lo tenemos ya determinado. Y estamos pensando ya en un tercer premio también para que se vaya. Obviamente la copa, que es lo que más buscan, así que la copa va a estar presente también. Y bueno, y por último, Mariano, ¿por dónde vamos a poder ver este gran concurso de Caporal? Este concurso va a salir por la pantalla de Canal 11, todos los sábados, cerca de las 3 de la tarde va a ser el horario. Va a ser que son 5 programas grabados y el sexto programa, que va a ser el programa en vivo, el domingo 6 de agosto. Vamos a estar ahí, nosotros vamos a estar avisando a todos a través de las redes sociales cuándo son las grabaciones para que vayan al teatro a apoyar. Va a ser una entrada mínima, sabemos que una entrada a un teatro o a un espectáculo te sale entre 200 pesos y 150 pesos seguro, lo mínimo que se puede cobrar. Y nosotros, con toda esta producción que tenemos detrás, lo único que se cobra es seguro el teatro, que es 60 o 70 pesos nada más. Es para que la gente vaya, concurra, apoye, los turistas también que estén en julio, que quieran apoyarnos y está bueno para que vayan y disfruten de un buen espectáculo, de nivel transparente y en donde van a brillar los caporales y la decisión más que nada va a ser del público. Muchísimas gracias. A ustedes. Estuvimos con Mariano Burgos aquí en Informate Salta.